era por parte de esta no está es la partida de parte de zorro que empieza con 33 por ciento que conecta por ahí para sacar el porcentaje él quiere porcentaje y quiere empezar a subirlo porque como ya sabemos es bastante difícil de matar y necesita bastante leña para empezar a sacar sin embargo no solamente subir porcentaje pero que a usted hay que matarlo rápido porque entre más porcentaje tiene más reyes no concuerda la verdad pero entre más porcentaje tiene más difícil se hace de matar si es más peligroso tienes como esa sensación en el cuerpo que te dice bastante puede matar cualquier vaina muy buena que empieza la situación del minijuego en la bola carga que muy buen set air para mantenerlo lejos de que no va a matar todavía obviamente con el 121 por ciento creo que el rey no es suficiente todavía en este momento para samus va a ser un compuesto complicado mientras que vos tres ya para matar a samus la tiene facilísima yo creo que un comanguera no se lo va a llevar pero un buen per pegado si 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 y el ok tenés razón como dije no se lo lleva a samus es pesada pero el per se lo lleva hermana se lo lleva vamos 3 stocks a 2 con zorro una ligera ventaja una ligera ventaja pero es que vamos a tener que trabajar un poquito más para llevarse a esa tortuga mutante pero el pobre más que le pega a la tortuga mutante poco a poco capúa subiendo del porcentaje muy buen segundo en el que conecta y va viendo así el par y el zorro site y un comand grab que va subiendo poco a poco con el daño ese de la cheta que logra conectar correctamente creo que sí para que valemos los dos y tal exacto exacto lo que pasa es que me da miedo tu palo porque de repente se desarma la culpa yo la pago muchachos tenemos ahí un down match que conecta y bowser intentando recuperarse pero capo falla el edgeguard pero se lo lleva a center stage una bola que conecta a la tortuga y estamos en situación de que ya ahorita un hit más y se puede la multitud se va a morir ese intento de ganar que no conecta pero un buen jab 1 a backdrop que todavía no mata es aún el que se intenta llevar pero es que es arriesgado sinceramente ir a ir por el downer eso fue un down till bien conectado el 200% sería raro que eso empieza un combito donde empezamos 35% estamos ya casi a un stock de ventaja estamos ya un stock de ventaja completa por parte de capo que fue estamos 68 con 68 hermano estamos parejitos 74 a 68 muy buen parry que no logra aprovechar zorro viendo poco a poco para el comand grab y para eliminar el stock lo más rápido que pueda la bola que se come todo ese fuego dice no mano yo soy electromagnético y a mí no me importa el juego dice vaya esa bola que conecta con el down y está haciendo sus juguetos estamos de game pero ese forma es que se lo lleva por el down y que se quedó ahí vamos un acero a favor de cada estuvo o sea está está tiene tiene se puede se puede porque es el principio zorro fue el que se llevó la primera stock y y así si sigue con el ritmo de con el que se llevó la primera stock yo creo que tiene chance zorro de ganar esto este sin embargo ambos tienen que tener cosas muy exactas de las que cuidarse de ambos personajes o sea sabemos tiene que cuidarse de los comand grab de lo de la armadura y de los aéreos gigantes que tiene que tiene bowser y bowser tiene que cuidarse de de la bola de más nada tito tito y gritando a la gente eso es lo que todos queremos hermano es el más que todo es el guerrero zetas se ve que hay chance porque capo es un jugador de neutral que a veces no nos sale limpiar mucho aunque si supieras que limpiar mucho pero ha estado saliendo bastante para ahí para intentar es cardearlo pero si capo se pone limpiar es jover bueno eso creo que creo que capo entendió que la manera no es es cardeando lo así como lo está haciendo antes si no esperándolo 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 la opción para así poder cambiar porque se tiene un reporte muy inmenso para castigar en el corte tiene él tiene las bolitas tiene que tienen donde tiene la bola en el afer tiene la opción de muchísimas cosas para poder llegar a tener que lograr desactivar por así decirlo en la vida dicho y hecho dicho y hecho por capo y está haciendo dando un muy buen uso del domingo me contó que su movimiento movimiento favorito y para el mejor movimiento de estamos en el downbeat y lo está demostrando en este momento haciendo un tremendo uso del movimiento que tiene estamos cuando porque se recoge bolitos o sea todo el ala la hurtbox se encoge la hitbox y todos a pegarle a la bolita avanzamos bolita es casi imposible es imposible aunque con esa bolita intermedio duró mucho que el perro de esta terminar de salir ese ser para mantenerlo lejos a uno quiere tenerlo ser porque sinceramente nadie quiere tener un boxer con recho que se le lleva la patada de la hacha la baguette como dicen algunos y la baguette que se lleva la primera stock de zorro vemos hay un intento de llevárselo el stock de parte de zorro pero no se lo lleve y se come un 41 por ciento por una bola y continúa él continúa el combo y continúa el daño y volvemos volvemos a casi una stock de ventaja un buen parrio la bola que salta y lo logra alejar por lo menos para mantenerlo ahorita está que no tiene control del estadio que ya van ya van dos veces que le publican ese pero porque caput hace un fastball dentro de lo que sabemos puede hacer fastball a ese nerd que no logra conectar al app todavía muy buen saipi que se va a llevar la stock le mixió el diario bastante bueno porque le dijo no vamos por la plataforma y dijo bueno va ese diario para abajo entonces de ahí para abajo usted va hacia el lado exacto muy buen muy buen mixeo por parte de zorro ahorita estamos en una situación muy pareja porque yo soy de los creyentes que se pueden parejar una situación de tres golpes estamos a tener que trabajar un poquitico más que eso no se lo va a llevar pero ahora un hit que pegue estamos ahí está el intento de llegar de llevarse esa primera de llevarse esa penúltima stock de zorro que no está muy lejos de llevárselo porque con ese porcentaje aunque zorro tampoco está y no estamos viendo pero se acaban de llevar la segunda stock de zorro me imagino que con una bola porque fue lo que escuché este si estoy si no estoy en lo correcto por favor banenme y que eliminenme de la tierra por aquí vemos un neutral bastante fuerte de capo que entendió entendió que tienes que ganar la neutral y tiene que ganar toda la mayoría de interacciones en el stage para así lograr sacarlo y empezar a conviarlo sin parar porque boxer es una máquina es un saco de boxeo el está hecho para ser conviado ahí el tu frame y ese dauntil que nada más le pega el primer hit lo agarra con se lo va a llevar a la plataforma y capo está capo está en situación de 2-0 a favor de capo muy buena partida de ambos jugadores sabes cómo la mueve esa muchachota